¡Hola gente! ¿Cómo están? Casi lo vuelvo a estar en un nuevo video y bueno gente me encuentro acá con Memo Y bueno gente, ¿cómo pueden ver? Estamos en un nuevo video y me encuentro acá con Silio Y como pueden ver, además de que me corté el pelo y parezco un guachiturro, parezco un cani, parezco un turro, como le digan porque... Bueno, pero me cortó muy bien el peluquero, no es culpa del peluquero, es culpa de que... Estaba ardiendo el peluquero, capaz que te están mirando en este momento No, no tiene nada que ver el peluquero, pero es que nunca me había cortado tan corto, entonces lo noto ahí como muy... no sé... Pero te cortó bien, te cortó bien Lo veo como un militar, no sé qué parezco, quiero que me pongan en los comentarios qué parezco y si ustedes harían el corte de Silio Porque a este vamos a ponerle el corte de Silio porque no lo tiene nadie, es exclusivo, sí, solamente yo Excepto Di María También estamos con Laura que está grabando ¡Holi! Hoy soy yo la cámara Porque los hombres tienen algo muy importante que hacer Vamos a buscar y nos vamos a enfrentar al tipo este Que seguramente sea H4, aunque muchos lo estaban defendiendo, muchos estaban diciendo Silio, que no, que no Que H4 no es, que no es, que no es, que no es Otra cosa que quiero decir es que muchos me estaban preguntando con qué había pasado con la subasta del servidor Es que si se dieron cuenta, subí el video, sí, subí el video sin audio La subasta yo la puse para una hora Entonces, como nadie escuchó lo del audio, cuando volví a subir el video se perdieron la subasta Así que hoy la voy a volver a hacer, voy a poner un ítem a la venta Y el que lo compre al precio que sea, se va a llevar los saludos para mañana Ya saben que no es dinero de verdad, o sea, es dinero del juego Así que ya saben, todos conectados en Hypixel y también pueden visitar nuestra isla Que seguro vamos a estar por ahí paseando Seguro es barra visit espacio Silio Silio, como suena así, ya está listo, ya pueden venir a nuestra isla, ¿sí? Así que vamos a buscar a H4 No, para, vamos a buscar a H4 Y hay que buscarlo Porque supuestamente él no es el malo Según él Entonces, vamos a buscarlo, a ver, porque yo pienso Que es el malo ¿Dónde estás, amigo? ¿Pero dónde se pone? ¿Está arriba? ¿Cómo te vas con esto? ¿Qué me vas a dar a mí? Es mi sobre láser ¿Pero cómo le vas a hacer daño con eso? ¿Querés probar? Con esto le voy a dar más A ver, vamos a hacer una prueba Un sobre láser contra una silla, ¿vale? ¿Están listos? Oiga Para, para, para Verás como le de la cara ¿Voy yo primero? Bueno Cuidado, amigo Hay que asustarlo por la espalda Entonces el knockout va a durar más Venga Escuchá, amigo, le tenés que pegar Si tiene la máscara negra Si tiene la normal No le pegue Tiene que tener la máscara negra Que es la de malo ¿Y si le pego igual? No ¿Es que tiene que pegarle a alguien con la silla? No sé, para, todavía no sabemos al 100% Si es el malo ¿Dónde se le pego para las dudas? Bueno, mira No hay nadie Hostia Hola ¿De nuevo? No hay nadie ¿Otra vez no hay nadie? ¿Esta dónde va? ¿Pero qué hace? ¿Está en el baño metido este? No Se escapó por la ventana de nuevo ¿Qué más? No cabe Que no cabe ni vaya Cierto Vamos, claro, por afuera Vamos, claro, por afuera No puede ser ¿Qué es lo que está metido? Si siempre está aquí ¿Algo está aquí? Si no tiene nada que hacer No tiene novia No tiene amigo No tiene nada Pero siempre a la misma hora Esto es muy raro ¿Verdad? Escucha, papo Escuchame De alguna hora Donde aparezca El de la máscara negra 100% es él Porque es imposible que sea Ese es que es imposible Pero es que no sé Yo leí un montón de comentarios Que decían Mira el video de H4 Mira el video de H4 Es imposible ¿Lo has visto el video de H4? No sé Encima aparece justo Cuando no está el otro Es muy raro Sí, sí Dale, dale Casualidad ¿Dónde estás, Capo? La gente tiene que estar viviendo aquí Para darse cuenta de las cosas ¿Sí? Porque acá es donde pasa Mira, no, no está ¿Dónde está H4? ¿Dónde está? De algún lado No está No está Me está haciendo la envolvente Es más inteligente Que todos nosotros juntos Se cree que somos tontos ¡H4! ¡H4! H4 Creo que escuché algo Esto es un arma ninja ¿Sí? Bueno, porque no ¿Por qué? Porque chicos Me quedé pobre Tenemos que llegar a muchos likes Para que me pueda comprar Muchas armas ninjas Ya saben chicos Que todos nosotros Somos unos ninjas de verdad Y lo vamos a derrotar Lo vamos a capturar Pero antes ¿Qué tiene que hacer Todo el mundo que está viendo el video? Antes tienen que suscribirse Dejar su like enorme Y activar la campanita Porque si no Se van a perder todos los videos Y eso es demasiado malo Para no perderse ningún video Tienen que activar la campanita Y estar suscritos al canal Y dejar un like Si llegamos a 20.000 likes Voy a estar comprando Armas ninjas de verdad Sabres ninjas Espadas ninjas Espadas láser Hachas Armas Metralletas Bombas Tanques Y una mansión para frimemo Un auto para frimemo Mucha ropa para frimemo ¿Qué más me vas a comprar? Creo que se pasó un poco Ah bueno Pero nos vamos a estar Comprando armas ninjas Para capturar al hater O sea Hay que practicar con las armas Y a Memo le vamos a dar Una clase de ninjas ¿Sí? Ok Pero ahora tenemos que encontrar La H4 Que no sé dónde está Es que desapareció H4 H4 Pero no lo presiento Cuando estás en la casa Te das cuenta Sentís como Su aura Y ahora no lo presiento Que eso es Goku Ahora pero todo Bueno perdón ¿Qué es eso? Estoy presentiendo un aura Yo estoy presentiendo un auto Hostia No un aura Ey 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 Me dijo eso Siento como Eh Oye Pero bueno ¿Tú quién eres? Pásame eso Pero bueno Que arruca mi cachorra Pero ¿Qué vas a hacer? Memo Todavía no está entrenado Tiene la máscara negra Pero bueno ¿Esto quién es? No sé Me intimida H4 Que hace por supuesto ¿Estás listo? No 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 Pero míralo Tiene mi palo No Hasta acá ¿Qué quieres que haga? No hay que colada Pero pegale Y no No Pero qué hacemos Ayúdame Ayúdalo Le doy No Que vino por mi Un banquito mágico No 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 Sustente Hostia Agarra 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 El peo Ay ¡Ey! ¡Wuuh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ey! ¡Tengo algo para decirte! ¡Tengo un palo! ¡Aaah! ¡Partió un palo! ¡Socorro! ¡Ey! ¡Tiene dos palos! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Wuuh! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Esto no sirve! ¡Ey! 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 ¡Aah! ¡Tengo una idea! ¿Puedo hablar con el? En su idioma ¿Me entendió? ¡No! ¡Adentro! ¡No! ¿Te diste la cabeza? Dios mío ¿Pero bueno es el H4? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué habla así? Creo que le diste la cabeza A ver ¿Lo mataste? ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Pero por qué coge mi coche? ¿Por qué mi coche otra vez que tiene mi coche? No se, lo palanquean Yo creo que toca los cables o algo para arrancarlo Casi me muero ¿Y yo? Quiero tomar algo Coca-Cola La policía La policía Nos dejó el auto ¿Qué? Nos dejó el auto Si el auto es mío Es mío ¿Pero por qué estaba abajo? Pero yo digo yo ¿Y cómo al salir no nos hemos dado cuenta? Estaba muy empanado Lo mejor fue como un símbolo de decir No, no, no Yo puedo hacer lo que quiero con ustedes Lo mejor era el H4 Que tenía más confianza Agarró el auto Y para que no sepamos que es él Se puso la máscara negra Ostia, es verdad Vamos a ver y pillamos No sé, pero la llave del coche ¿La llave del coche la hacíamos nosotros? No sé Se la robó Vamos a buscar el H4 ¿H4? H4 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 Tiene la máscara Tiene la máscara Tiene la máscara blanca Agarra la silla H4 H4 ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero viene con Tango Me quiere pegar con eso Lo vieron Me quiere pegar con eso Venía de darle un paseo a Tango Venía de comprar y darle un paseo a Tango ¿Qué comprar? ¿Qué compraste? Pues que voy a comprar por cosas para... Por cierto, ¿Dónde está...? Me he dejado la compra ¿Pero cómo te has dejado la compra? Me he dejado la compra ¿Paseando a Tango? ¿Cómo? Si Tango estaba con nosotros No, no, no Esto es muy raro Yo lo tenía conmigo ¿Y cómo? ¿Qué compra? ¿Dónde fuiste a comprar? Pues donde voy a ir al supermercado ¿Y la bolsa? Se me la has dejado allí ¿Y quién va? ¿Quién va a comprar y se deja la bolsa? Pues a ver, tú nunca has comprado una barra de pan y te has dejado Voy a hacer una cosa, gente voy a terminar el video acá Esto es una locura No quiero hablar más con él Me voy para adentro Si quieres seguir viendo vaya al canal de Laura También puede ir al de H4 para ver que todo es mentira Porque yo no le creo nada ¡Claro! Y también puede ir al canal de Memo Todos los canales van a estar en la descripción Así que vayan, yo voy a terminar el video acá